¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Goch? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Furia Negra aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo está? Con el gusto de saludar a todos tus grandes seguidores en el Arte de Goch. Bueno, pues hoy que nos encontramos por acá, me gustaría mucho que nos platicara justamente de la trayectoria de quién es Furia Negra. Fíjate que Furia Negra nace hace ya 40 años en los rins zapatíos, debutando precisamente frente a un gran gladiador de la época de los 70s como fue TNT, enfrentándose TNT y el Vengador contra el Libertador y en ese tiempo, Venganza Negra que es Furia Negra. Entonces, para mí fue una experiencia inolvidable porque enfrentarte a un gladiador de la talla TNT, Don Lupe, era una cosa única, para un luchador de 70 kilos de peso, bisoño en el Arte de Goch. Pero con toda la enjundia, con todas las ganas y la capacidad, como alumno de Diablo Velasco, que fui también desde muy jovencito, pues tuve que aprender y enfrentarme a todas las grandes estrellas de la lucha libre. Un peso ligero y un peso completo. Un peso ligero con un peso completo. Súper completo. Súper completo como era TNT. El famoso señor de las víboras. El famoso señor de las víboras. Pero llevaba yo a dos experimentados compañeros también y para mí el haberme enfrentado a TNT marcó para siempre mi camino en la lucha libre. Sí. ¿Al alumno de quién, Furia Negra? Alumno de Jorge Rodríguez, mi padre, y del Diablo Velasco, el gran señorón de la lucha libre en México. Pero bueno, Jorge Rodríguez, coméntenos quién es Jorge Rodríguez para aquellos aficionados que no lo ubican por su nombre y que bueno, es de una gran dinastía en la lucha libre. Claro que sí, fíjate que Jorge Rodríguez duró 25 años como secretario general del Sindicato Nacional de Luchadores, sección Jalisco, en donde pues tuvo la suerte y la fortuna de representar a sus agremiados, logrando para ellos muchos beneficios, efectivamente. Pero Jorge Rodríguez luchó en la Empresa Mexicana de Lucha Libre haciendo alumno de Pablo Romero, un gran maestro de la lucha libre y muy reconocido, por cierto, quien le llevó a Jorge Rodríguez a ingresar al Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre. Jorge Rodríguez, a partir de ese momento, que inicia sus actividades políticas de alguna forma, por así decirlo, en el ámbito luchístico, representando a los agremiados, haciendo un buen trabajo, pero al mismo tiempo demostrando su capacidad luchística como alumno de los gladiadores que ya te comento anteriormente. Posteriormente, Ray Plata, y para mí uno de los mejores matchmakers que ha existido en la República Mexicana de Jalisco para el mundo, quien forjó también a grandes estrellas de lucha libre, el señor Ray Plata, le propone a Jorge Rodríguez formar una tripleta con sus hermanos, que también ya luchaban en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, y entonces conforman la tripleta de los mongoles. Y lo puedo decir hoy porque, aunque no perdieron la máscara nunca, hay que reconocer el trabajo que hizo como personaje de Gunga Khan, el mongol. Claro, una importante dinastía en la lucha libre. Es correcto. ¿Qué tiempo permanecieron justamente ellos en lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial? Fíjate que, debo decirte que desde 1960, 58, que fue cuando debutaron como los mongoles, hasta 1983, 85, es como ellos duraron todavía trabajando como los mongoles. Entonces, posteriormente, los hijos de los herederos de esta tripleta tomamos los nombres de cada uno de ellos y entonces no se pierde la dinastía, ¿no? Sino que al contrario, se incrementa y producimos un trabajo luchístico creado por los grandes maestros que ellos tuvieron, más los que nosotros al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de tratar y conocer. ¿Y qué fue justamente de los mongoles? Los mongoles tuvieron la oportunidad de visitar Japón, contratados también por alguna empresa allá, y hacer sus pequeñas giras, si tú quieres, al oriente, pero al mismo tiempo destacar también enfrentándose a los luchadores de la época dorada, de lucha libre, y te hablo yo, de luchadores como los escorpiones, luchadores como los gemelos diablo, los vikingos, que en ese tiempo eran Renato Torres y Galavís, el vikingo. Entonces, bueno, así como muchos otros grandes luchadores de la época en los que tuvieron que enfrentar y demostrar su capacidad luchística. De hecho, déjame hacerte un comentario muy especial. Gunga Khan enfrentó en un reto que ya tenían un pique desde hace mucho tiempo un gran luchador para mí, un gran luchador de la época dorada, como fue el demonio rojo, en el que enfrentaron un reto de máscara contra máscara, inesperado para muchos, y la verdad con mucha emotividad para hacer ese encuentro muy especial en la Arena Coliseo de Guadalajara. La Arena Coliseo de Guadalajara registraba en esos tiempos, te hablo yo de 1960, unos increíbles llenos, impresionantes, que se quedaba mucha gente en la calle sin poder ingresar a la Arena Coliseo. Y este encuentro de máscara contra máscara representaba para los tapatíos un singular encuentro de miedo que le podríamos llamar en ese tiempo entre dos grandes gladiadores. De hecho, déjame destacar un punto antes de seguir, el demonio rojo es padre de un gran luchador, de un gran esteta tapatío, no es Javier Cruz, al que me tocó la oportunidad de enfrentar también en su momento. Entonces, en este reto, este impresionante lleno del que yo te hablo en la Arena Coliseo, el ganador de este encuentro fue Gunga Khan el Mongol. Yo tendría muy pocos años en ese tiempo, pero mi padre me ha dicho, te voy a traer la máscara del demonio rojo. No se me olvida, y fue un encuentro y un evento bastante importante y que marcó mi vida en la lucha libre. Al poco tiempo, el reto creció, el encuentro se dio más fuerte, y entonces hubo un reto de máscara contra Cabellera, y también ese encuentro lo ganó Gunga Khan. Hasta la fecha, yo no he recordado otro encuentro en donde hubiera tantísimo lleno por dos participantes de la Arena Coliseo, locales de la Arena Coliseo de Guadalajara, que llenaran tanto que la misma arena. Entonces, esto marca el destino de todos los descendientes de esa tripleta de los mongoles, y nos decidimos a ingresar a este fabuloso mundo. ¿Cuál es el origen del nombre, justamente, o la idea de estos personajes de los mongoles? Los mongoles provienen de Asia Oriental, y es precisamente tomado de la imaginación también del promotor, en ese tiempo Ray Plata, que vio en ellos la oportunidad de convencer a la gente de que estos personajes eran una tripleta mongólica, llegada precisamente de Asia Oriental, para invadir los territorios nacionales. Y el impacto de la máscara con bigote, con chongo, y con dientes, los ojos rasgados, y el color amarillo de la misma. Sí, tal cual un mongol, ¿no? Tal cual, como tal, se le dice el nombre, impresionó verdaderamente a la afición, y tuvieron la oportunidad de hacer las giras que la empresa tenía establecidas en ese tiempo, por cierto lugar del estado, de los estados de la república, pero al mismo tiempo, inicié a visitar otras ciudades, y otro país también. Claro. Y bueno, esta dinastía no queda nada más en los mongoles, de ahí se derivan otros luchadores conocidos. Es perfectamente cierto lo que dices tú, de hecho, uno de ellos, uno de los integrantes, que era Kubraik Khan, mi primo Arturo Díaz, si puedo decir el nombre, el vengador, porque perdió la máscara, precisamente... Si no mal recordamos con el Espectro Junior. Con el Espectro Junior, efectivamente. Pero bueno, también ganó una máscara... Ganó la máscara de un gran luchador hoy en reconocido a nivel internacional, que es precisamente el satánico, Daniel López. Entonces, este... el señor Plata decide darle el nombre de el vengador a Arturo Díaz y empieza la trayectoria por sí solo del vengador en la República Mexicana y envía a esas partes del extranjero. Y de ahí mismo se desprende otro grupo, todavía otra rama, en donde está implícito mi primo el vengador junior, Kilerman, el míster occidente. Y otro que se agrega al grupo de la familia Díaz, que es Másdet, que logró muchos encuentros a nivel nacional y hoy está desde Australia también poniendo en alto el nombre de México. Así es, y al cual le mandamos un gran saludo a nuestro padrino, porque bueno, finalmente hace cinco años más de que es el padrino justamente de este proyecto llamado Lucha Libre del Arte de Gotts. Pues qué interesante y debo decirte que luego se desprende el otro grupo en donde está Gengis Khan, Kublai Khan, Furia Negra, Gunga Khan Jr. y otro número de luchadores que desprenden de esa misma rama de los demás hermanos de la familia Khan. Entonces, nos dan la oportunidad de alternar ya en lo personal con grandes figuras de los cuadrateros en ese tiempo de la época dorada y debo decirte que tu servidor tuvo esa gran oportunidad de enfrentar a luchadores de la talla de Alfonso Dantés de dos caras y mil máscaras el psicodélico Kato Kung Lee Kung Fu y recuerdo muy bien aquellos encuentros en donde en aquel tiempo era un luchador que hasta la fecha sigue siendo reconocido Ulises Tony Salazar por supuesto gran Tony Salazar al que tuve la fortuna de enfrentar también y a otros grandes extranjeros como Fabuloso Blondi Arón y Salomón y Salomón Salomón y Salomón y Salomón también el rayo de Jalisco que te puedo decir una playa de enorme de luchadores de la época dorada y de la actualidad a lo mejor muchos de los que iniciaban ese tiempo hoy son ya grandes consagrados de la lucha y pudiéramos decir que Furia Negra era uno de los luchadores que recibían justamente a estos luchadores fíjate Osvaldo te voy a platicar otra anécdota personal que yo tuve en la arena Coliseo enfrentando junto con unos grandes gladiadores y uno que ya no está pero que para mí representaba uno de los grandes y reconocidos atletas rudos de la época como era Scorpio Don Rafael Núñez Don Rafael Núñez acompañado de su hijo Scorpio Junior y tu servidor recibimos aquí en Jalisco en Guadalajara en la arena Coliseo a Ata Naoki y a Zahí brindando una de las mejores luchas creo yo en muchos años que se habían dado en la arena Coliseo de Guadalajara la recuerdo perfectamente porque después volvimos a repetir la del encuentro y dimos un encuentro un lucho que yo me acuerdo que teníamos todavía en ese tiempo se llenaba verdaderamente la arena Coliseo de grandes aficionados hoy ha cambiado mucho todo esto una nueva ola de japoneses que llegaban a México y que bueno pues por ahí alguno se quedó justamente aquí en nuestro país ¿verdad? es correcto hoy por hoy uno de los mejores y más reconocidos atletas extranjeros orientales en México y bueno sus compañeros no pero destacaron en su país justamente en su país sí alcanzaron a destacar entonces te digo para mí fue una experiencia inolvidable y además pues darme la oportunidad de poner el nombre de la dinastía muy en alto ¿cuántos personajes por cuántos personajes tuvo que pasar furia negra justamente antes de quedarse con este nombre? nada más dos porque yo fui primero venganza negra como te decía pero por un desacuerdo con la empresa no pudo seguir el nombre y tuve que salir un tiempo de la misma y dedicarme a trabajar como doctor killer y ahí la arena Jalisco que próximamente tendrás aquí uno de los grandes representantes de la misma me dio la oportunidad de trabajar con ese personaje que ya había trabajado otro gran planeador como fue Gengis Khan con ese mismo nombre y previamente León Kirilenco si te recuerdas por supuesto también en su paso por la empresa mexicana Efectivamente entonces me quedo yo en la arena Jalisco como doctor killer y posteriormente el promotor y director de la empresa que era Julián Sánchez me invita ya a participar como Gengis Khan pero como yo ya tenía yo este personaje en mente entonces le propuse a Julián Sánchez el que me dejara trabajar con el mismo y así fue llegado el momento Julián Sánchez me permite la oportunidad de debutar en la arena Coliseo como furia negra enfrentándome a Carmelo a Carmelo Reyes a Yamarada y a Estuca en ese tiempo eran acompañado yo de Gran Marcos Junior y Luis Mariscal entonces pues en ese tiempo Luis Mariscal Gran Marcos que ya había dejado de ser Tony Benetto para convertirse en Gran Marcos pues era una de las grandes figuras reconocidas en la lucha libre igual de los 80's y ya ni hablar de Luis Mariscal por supuesto no Luis Mariscal era un tremendo luchador super reconocido muy recio muy recio muy efectivo Luis Mariscal y muy serio ya en el ámbito de la lucha libre Luis Mariscal era un luchador recio y muy serio muy respetuoso de su trabajo como luchador y bueno ya estamos hablando prácticamente de los luchadores venidos de la Ciudad de México vamos a decirlo de esa manera a Guadalajara donde Furia Negra los recibía pero bueno vamos a hablar localmente aquí quienes fueron sus mejores compañeros sus mejores rivales bueno sin duda alguna yo tuve un tiempo que Julián Sánchez y lo practico como una anécdota también me mandó un año un año de trabajo seguido a Tepic Nayarit y Vallarta contra otro luchador noble que tenía poco tiempo también en lucha pero yo andaba luchando ahí que luchaba como el Inca si como no el Inca y entonces este a mi de repente decía o yo creo que él lo hacía igual el Inca contra Furia Negra Furia Negra contra el Inca en Vallarta y Tepic y en diferentes partes que la empresa nos contrataba para trabajar pero eso te va noticiendo porque alternamos con grandes figuras en unas luchas semifinales en diferentes partes de la república como el Hijo del Santo como el Perro Aguayo como Atlantis como pues que te puedo decir todos los luchadores de la época que en ese tiempo todavía pululaban como Dantez como Dos Caras bueno todos todos los luchadores que tenían un nombre en ese tiempo pero que también Julián Sánchez me dio la oportunidad de alternar con los grupos independientes enviándome a trabajar a las plazas de los independientes en la república mexicana y ahí tuve la oportunidad de trabajar con luchadores como los brazos los villanos como local que era un luchador enorme que ya falleció desgraciadamente y también tuve la oportunidad de alternar con luchadores de Monterrey como el Apolo Estrada en ese tiempo príncipe padre por supuesto sí padre claro sí claro estamos hablando de los ochentas aproximadamente entonces fíjate que tuve otra anécdota muy interesante en Monterrey precisamente en una ocasión que llegué yo a Monterrey me encontré en los vestidores a un alrededor que yo había visto aquí en los años sesentas como una figura de estelar de lucha libre y era nada más y nada menos que César Silva César Silva no sé si viva todavía hoy al día pero yo no encontré los vestidores y yo iba en la estelar mano negra en la semifinal príncipe hoy la elea par en la tercera y así varios luchadores que te podría mencionar pero César Silva que yo lo vi en las estelares lo vi programado en la primera lucha de Monterrey entonces yo salí del vestidor me fui al vestidor a saludar al señor me dijeron que iba a trabajar y le llamó la atención que yo fuera a saludar le dije señor para mí usted fue mi ídolo y a mí no se me olvida una gran figura luchística como es usted y la humildad yo creo que es muy importante en la lucha libre y ese gesto a él le gustó mucho me abrazó y sí lloró el señor porque a lo mejor nunca se esperó que alguien le hiciera un reconocimiento a su trabajo pero que yo tuve la osadía si lo quieres llamar así de haberme acercado a él y haberlo felicitado por estos años en los que yo lo conocí siendo un niño y bueno manejándose justamente a nivel estelar nunca buscó la oportunidad o nunca le dieron la oportunidad justamente de llegar a la Ciudad de México a desempeñarse en la empresa más importante de lucha entonces fíjate que sí sí me dieron la oportunidad pero en ese tiempo yo he trabajado en la política desde hace 40 años entonces mi trabajo en la política mexicana me ha impedido de alguna forma dedicarme de lleno a la lucha libre y desplazarse de aquí de Guadalajara y desplazarme de aquí de Guadalajara yo tuve la oportunidad de ser candidato a diputado federal diputado local y diversos otros cargos en la política en los que hasta la fecha sigo desempeñando así como diversos cargos en el gobierno estatal federal incluso municipal entonces yo creo que yo para mí era muy importante la economía y la bonanza que mi familia pudiera tener y entonces alterné empecé a alternar más la lucha libre con la política y mi carrera universitaria como arquitecto porque además soy un profesionista soy arquitecto desde hace 40 años y ese tipo de oportunidades pues no son fácil alternadas en la lucha libre pero yo lo hice y creo que de alguna forma hasta el día de hoy tengo esa oportunidad de disfrutar una vida holgada y relajada y tranquila no exento de lesiones porque debo decir que hay muchos luchadores que a lo mejor dicen no tienen lesiones pero otra gran mayoría si las tenemos y también eso te mantiene al margen de la actividad directa en la lucha libre con este nombre no podemos pensar en furia negra técnico o si lo fue si tuve que hacerlo porque un luchador profesional debe estar preparado para ser un buen rudo y un buen técnico y dicen que para ser un buen rudo primero tienes que ser un buen técnico entonces y efectivamente yo tuve esa esa oportunidad de haberlo hecho de haber estado ahí y de haber alternado también contra el mismo o los hermanos Dinamita por ejemplo entonces entre muchos otros compañeros que tuve esa oportunidad porque el haberte enfrentado el haberme enfrentado a un signo a un babyface a un gran cañonero mexicano a un indio Jerónimo a no sé es que son muchísimos aquellos luchadores que tuve la oportunidad de enfrentar y que me enseñaron tanto en este deporte que me hacen seguir la mano y además será también promotor de lucha libre en diferentes partes y bueno ni esporádicamente llegó a la Ciudad de México si no estuve en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de estar en Altavilla en Apatláco en Puente Negro en el circuito de Raúl Reyes en el circuito de Raúl Reyes pero pues eran entradas y salidas porque yo no podía quedarme yo allá y la pista revolución que también ya no está en la pista revolución pero ya no lo demás porque era estar directamente en la Ciudad de México y entonces toda la actividad que yo podía haber tenido en Guadalajara políticamente hablando ya no se me daba la posibilidad y decidí me decidí por otro espacio y bueno a la fecha ¿cuántos años de trayectoria de Furia Negro? 39 años exactamente como luchador provisional pero además yo creo que son 41 años ya 42 años ya como luchador y empresario porque he tenido la oportunidad como te decía hace un momento de haber hecho empresa yo fui el primer la primera persona que hizo un evento en el Auditorio Benito Juárez este haciendo un evento de triple A en 1992 cuando el perro guayo desmascara a máscara año 2000 y entonces traigo el primer programa monstruo de triple A a Guadalajara en donde alternan figuras como el hijo del santo rey misterio junio latin love este otro muchacho love machine todos esos grandes escuchadores alternamos en el programa de mi primer programa en donde metí 17 mil espectadores en marzo de 1992 al Auditorio Benito Juárez que me quiero imaginar que ese es el aforo si bueno si este de octubre a lo mejor llena el marco si claro llena la planta alta pero en el aforo estaba a reventar se quedó gente afuera porque pues era el nacimiento de triple A entonces yo tuve esa oportunidad de haber hecho ese gran programa de lucha libre y otros más que hice en diferentes partes de la república y bueno en estos en estas casi cuatro décadas de trayectoria en la lucha libre que ha habido justamente en esta trayectoria de furia negra pues van a lograr las satisfacciones tanto dentro de los cualidades como fuera de los mismos pero sobre todo hay algo muy importante en la lucha libre no es muy sencillo ganarte amistades amigos verdaderos y sinceros y sin embargo yo tuve esa oportunidad ¿no? una muestra de ello es el señor Américo Roca que me ha distinguido con su amistad como él como los dueños de la arena Jalisco que nos decimos hermanos desde hace 60 años y muchos otros grandes compañeros que hemos sabido tratar y conservar yo creo que aquí lo importante es eso las nuevas generaciones necesitan aprender que los seres humanos nos basamos primero en las relaciones públicas pero sobre todo en la amistad la amistad que puede trascender el día de mañana en el que ya no eres una gran figura de la lucha libre pero que puedes ser un gran amigo un gran atleta conocido de otro atleta que siguen fortaleciendo esos lazos de amistad y en el que tarde o temprano cada que tendemos la mano nos la dan para sacarnos adelante encuentros de apuesta campeonatos yo tengo en mi haber una máscara y un campeonato que ya se van también en principios de los 80 pero que me dieron gran satisfacción de la máscara de ese mar gigante blanco en ese tiempo y luego este otro muchacho que ahora lucha como Kenut en la empresa mexicana de lucha libre que además fue mi alumno y debo decirte otra cosa también hablando de alumnos el zorro que hoy milita independientemente de diferentes es alumno mío y de mi hermano como de mi padre estuvo mucho tiempo con nosotros y hoy por hoy es uno de los más destacados de los alumnos que tenemos ¿hace qué tiempo da clases justamente y basado en qué da clases bueno nosotros fundamos un gimnasio una organización triple E en donde llevamos o sea instalamos también un ring profesional y desde donde iniciamos a dar clases de lucha olímpica porque bueno la escuela de nosotros tiene bases tiene sustento no somos de ninguna forma personas nuevas en este negocio y hace 20 y 25 años 25 años empezamos a dar clases de lucha libre lucha olímpica intercolegial grecorromana o grecorromana intercolegial y libre para preparar las nuevas generaciones de lucha libre con el mismo celo que lo pudo haber hecho mi padre Pablo Romero y el mismo Diablo Velasco de hecho son los mismos lineamientos y la misma escuela que seguimos para enseñar a los muchachos furia negra desciende de una de una dinastía pero bueno furia negra tiene esa continuación justamente en sus en sus cerebreros de sangre si es un sobrino mío yo le digo que es mi hijo pero es abogado y este muchacho es un excelente luchador con toda la preparación y las bases de la lucha libre que puede llegar a ser el próximo furia negra en este momento lucha como cubra y cano y este es hijo de mi hermano cubra y cano precisamente pero ya vienen las otras dos generaciones del mismo y ya también están luchando entonces yo creo que si la dinastía de los cano sigue produciendo luchadores profesionales para México y con el gran orgullo de que son tienen la capacidad y la preparación de enfrentar a cualquier elemento de la república mexicana nacional extranjero de donde quieran porque están preparados porque están capacitados y porque tenemos esa escuela de grandes luchadores de la misma que salió Américo Roca Alberto Muñoz Alfonso Dantés todas esas playas de luchadores tan grandes que ha dado la lucha libre mexicana pero sobre todo Jalisco la lucha libre de Tapatía ¿el retiro ya lo ve cercano furia negra? yo creo que no te voy a decir por qué porque yo creo que un luchador nunca se retira porque lo trae en la sangre porque vivimos en esto porque nacimos en esto y porque todos los días nos da tristeza ver por ejemplo que los nuevos luchadores las nuevas generaciones luchísticas les falta esa pasión esa garra que teníamos antes los luchadores para presentarnos en una función de lucha libre que ha desaparecido esa mística de luchador profesional donde esa pasión te sacaba adelante y donde le echabas las garras y las ganas para salir adelante en la misma hoy en día todavía se dedica a la promotoria hoy todavía estamos a punto de iniciar a partir del 2020 le paramos por la cuestión de la pandemia pero no hemos podido avanzar porque tú sabes ahorita es el 50% en algunas arenas y no se ha podido avanzar mucho pero seguimos preparando muchachos seguimos preparando gente con toda esa capacidad luchística y que demuestren que no solamente es volar que no solamente es brincar sino que se ha perdido la mística de lucha libre cuerpo a cuerpo llaves y contra llaves que a mí me fíjate te voy a platicar una vez enfrenté a dos grandes luchadores de las primeras luchas de los preliminares que para mí siempre fueron estrellas como fue aquí en Jalisco Félix Mosqueda y el Relámpago León claro que sí unas grandes figuras de la lucha libre mexicana en las que no pasabas tú a las terceras ni a las priminares si no pasabas la prueba de enfrentarte a estos dos gladiadores y un día haciendo un evento donde en la estelaria iba Fuerza Guerrera L.A. Par entonces la Parca Javier Cruz tu servidor y otro compañero que no recuerdo en la tercera lucha en la tercera lucha enfrenté a Félix Mosqueda contra el Relámpago León y yo te puedo decir Osvaldo que la arena estaba allí de bote en bote estaba llena pero estaba también toda la programación completa afuera de los vestidores viendo el enfrentamiento de los gladiadores que estaban bañados en sangre enfrentándose en un encuentro pocas veces visto en las que las orejas de Conflor destacaban ampliamente en ese tiempo porque así demostraba el luchador la garra la pasión de que les gustaba tanto lucha libre que se enfrentaban en cualquier terreno de cualquier manera pero demostrando su capacidad luchística con llaves y contrallaves que hoy ya no hemos vuelto a ver y bueno siendo tan multifacético yo sé que también por ahí se dedica a estas artes estas cuestiones de la comunicación ¿es así? si efectivamente tu servidor junto con mi padre iniciamos un programa en donde trabajó con nosotros también el pulpo asombro un hijo un hijo de Don Juventino Romero ¿se acuerdas tú de Juventino Romero? hermano de Rito Romero de Pablo Romero grandes destacados luchadores de la época él nos acompaña también en los micrófonos de este programa que se llama UILL en Acción que viene de la Universidad Internacional de Lucha Libre Escuela y Universidad que fundamos apoyado por mi padre Jorge Rodríguez obviamente me imagino que dirigido justamente al público de la lucha libre total y completamente aunque en un momento dado alternamos la posibilidad con el gremio profesional y político en el estado de Jalisco a nivel nacional y local porque acudieran al mismo senadores diputados regidores presidentes municipales pero también grandes figuras de la lucha libre como Ringo Mendoza el faraón el américo roca que te puedo decir todas las grandes figuras de lucha libre que estudiaban aquí en Guadalajara iban al programa con nosotros también han estado ahí con nosotros bueno y en que horario digo ya para aventarnos el comercial completo fíjate que como lo tenemos en redes tú lo puedes ver a cualquier hora del día el programa eran las mañanas a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde duraba las horas el programa pero tú lo puedes ver a cualquier hora en las redes sociales pero no hay un día en específico no no hay un día en específico teníamos dos días a la semana el que lo hacíamos el programa lo hacemos el programa y ahora que regresemos primero de dos vamos a seguir con la misma temática con la misma mística y desde luego con las grandes figuras de la lucha libre local nacional e internacional claro pues algo más que desea agregar los luchadores en tu mesa viejo que las juntaste déjame comentarte efectivamente esa voz yo creo que si la reconocen la voz del gran triunfador de América Américo Roca quieres ser 200 luchadores 250 hemos tenido la oportunidad de congregar a grandes figuras de la lucha libre nacional en eventos de convivencia personal muy interesantes este último evento lo invitamos intitulado 100 gladiadores en mi mesa en donde estuvieron grandes figuras de ayer de hoy y de siempre en esta reunión todos en un coloquio de mucho ambiente de mucha cordialidad y familiaridad la familia luchística toda la exclusivamente la familia luchística exclusivamente la familia luchística ahí ya en esta última oportunidad que tuvimos ya no están ya no estarán para la próxima muchos y ya se nos dijeron adiós pero esperamos contar con la presencia de los que nos quedan todavía y por supuesto de grandes comunicadores como tú Osvaldo 150 va a ser yo creo que ahora buscaremos ser 150 gladiadores en mi mesa ya dio la idea el buen américo roca ya estamos puestos en eso Osvaldo así que estamos puestos en eso y por último pues agradecerte a ti al arte de lucha por esta gran oportunidad de comunicación y de platicar la historia de cada uno de los luchadores en Jalisco sobre todo para el mundo perfecto muchas muchas gracias furia negra no estamos a tus horas muchas gracias un saludo y un gran abrazo para todos gracias hasta siempre que quieran los dos y un saludo